Estamos en Trujillo, miren, aquí estamos. ¿Cómo se llamará este parque? Ahí debe decir, ¿no? Está muy bonito. Mi hijito está emocionado. Nosotros también son aproximadamente 9 y media de la noche. Ya, dénsele. Creo que quiere que lo cargue, ¿sí? ¡Tichapo, tichapo! Es raro que voy a ocupar. ¡Tichapo, gapo! Está muy bonito sentarse acá. ¡Qué bonito! ¡Chamache, yo quisiera vivir así en un sitio! Que tenga un parque así bonito. Para salir todas las noches, ¿no? Los vecinos y los niños jueguen por acá, cerquita nomás, y revienten sus cohetes acá. Vamos rumbo a otro parque, hijito. Es el Colegio de Vino Jesús. Cuna también es. Si no tuviste a vivir en Tokio. ¡Pucha, vaya lindo, ¿no? ¿Cómo veis? ¿Y yo? Acá hay buenos trabajos. No, 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 no